Esto es La Otra Baja TV Expeditions. ¡Comenzamos! Esto es La Otra Baja TV Expeditions. Estamos en el programa esta semana. Vamos a hacer un recorrido muy especial por todo lo que es el Golfo hasta llegar a Bahía Tortugas. Vamos a recorrer toda la mitad de la península por el Golfo de Cortés. Vamos a atravesar, vamos a llegar al Pacífico. Bahía Tortugas está pasando el paralelo 28 en lo que es la última de Piquito, la punda más oeste de la mitad de la península de Baja California. Y de ahí, nos vamos a trasladar también a Punta Eugenia. Punta Eugenia es el paraíso del abulón y de la langosta. Vamos a platicar con la gente de ahí, los lugareños y con las cooperativas, que están haciendo excelente papel comercializando su producto, ya que llegan a Asia sobre todo y se llevan su producto vivo, la langosta viva, el abulón, de excelente calidad. Cuando lleguemos a Bahía Tortugas, que está debajo de lo que es Ojo del Liebre, en lugar de las ballenas, en Guerrero Negro, en Bahía Tortugas, vamos a ver, salió de repente, no sabíamos, pero llegamos a lo que era el carnaval. Vamos a tener imágenes de lo que es el carnaval en Bahía Tortugas, conociendo cómo se divierten nuestros paisanos acá de Baja California Sur, en Bahía Tortugas. Acompáñenos, no se pueden perder este programa. Aquí estamos en Punta Eugenia, Baja California Sur, donde producimos langosta, abulón, caracol, sargazo, pescado. Acabamos de rendir la temporada de la langosta. Ya varamos todas nuestras trampas y de aquí empezamos a trabajar la langosta otra vez hasta el 16 de septiembre, al favor de Dios. Un saludo para todos los que nos miren por ahí, los invitamos a que nos visiten. Por aquí los vamos a atender con mucho cariño. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de mil litros de capacidad cada uno y es lo que esperamos producir aquí este año ¿a cuánto tiempo se empieza a dar el agua? alrededor de un mes de un mes, mes y medio ya de de haberse asuntado y empiezan a verse como pequeños puntos lo único que nos dejan son las marcas en los tanques, como están sembradas microalgas, es la única manera de poder ir rastreando y lo interesante de esto es que obtienen la materia prima ellos mismos la producen la empacan, la industrializan y la comercializan, no nada más en nacional, sino a nivel extranjero, a Europa a Asia así es, principalmente el mercado asiático estamos aquí en Punta Eugenia esa roca que tenemos al fondo esta roca que tenemos al fondo se le conoce con el nombre del piloncito es una estructura caprichosa es una roca moldeada por el viento y el agua de mar aquí de figura caprichosa muy bonita muy atractiva visualmente la forma Música El piloncito, increíblemente no es roca, hoy estuvimos ahí y es de pura arena, sólida, que se ha erosionado, pero es arena, no es roca. Música Aquí tenemos conchas de abulón, aquí compañero, doctor, trae otra, aquí definitivamente es el paraíso de la abulón y de la langosta, estamos en Punta Eugenia, a la mitad de la península de la Baja California. Música Siga con nosotros, después del corte, esta es la otra baja. Música 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 Hagamos del ecoturismo una alternativa para los baja californianos. Música 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 Y cómo quieres que te quiera Si eres de la otra baja Tú no sabes ni la mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Si vives en mis caídos Tú no sabes ni la mía Lo mucho que yo he sufrido Y cómo quieres que te quiera Sabe que te quiera Sabe que te quiera Sabe que te quiera Y cómo quieres que te quiera ¡Gracias! ¿Qué te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¡Hamos, gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!